De la segunda fecha de la Serie A del Calcio del Fútbol Italiano. En el día de hoy, doble cita, Mariano Trujillo. Primeramente nos esperaba un partidazo entre Parma y Milán. Ambos empataron en la primera fecha en el Milán. Debutó ya y con golito un tal Álvaro Morata, que bueno, así, debutó con golito. Le viene bien, le viene bien. Y hoy se enfrentan ambos, Parma y Milán. ¿Cuáles serían para ti las claves del partido? ¿Favorito los del norte de Italia, los de Milán o no? Sí, sí, seguramente, seguramente. Que empezaron de manera titubeante contra Torino y lastimosamente para ellos Álvaro Morata, que le viene bien el fútbol italiano. El mal querido Álvaro Morata, porque en España no lo quieren, no sé por qué. Debutó con gol y se lesionó, se va a perder. ¿En España no lo quiere? Pues sí, sí, yo he visto gente criticándolo de manera fuerte. Y de hecho, por eso decide salir del Atlético de Madrid, por eso decide ir de nueva cuenta a la Serie A. ¿Ah, sí? Por una cuestión mental, sí, según palabras de él. Bueno, le ha ido bien, pero dos a tres semanas fuera con el Milán, lastimosamente no contará. Pero Aldo, Emerson, Leao y compañía, evidentemente son favoritos contra el Parma, que es un equipo recién ascendido. Claudia, los números le favorecen al equipo de Milán y aunque sufrió, insisto, contra Torino en la primera fecha, creo que no debería de tener problema para enfrentar a los elementos del señor Pequia, que dijo, quiero que mi equipo juegue con un espíritu libre. Ojo, que se pueden comer varios si juegan con ese espíritu libre, ¿eh? Pero bueno, ya veremos, buen apetito, buen platillo que tenemos. Solo un dato rápido, por curiosidad, Morata es un jugador con una calidad buenísima. A mí me encanta. A mí es un futbolista que la verdad, sí, me gusta, sí. Pero también es cierto que se contradice continuamente con sus declaraciones. En la última competición internacional, en la Eurocopa, que ganó durante la disputa de dicho torneo, había momentos que decía, me quiero continuar con el Atlético de Madrid, ponía un post en sus redes sociales, quiero ganar títulos con el Atlético de Madrid, luego decía que en España se le criticaba mucho. En Italia no se critica nada, Álvaro Morata, ¿eh? En Italia el fútbol no se critica nada. No, sí se critica, pero no de manera personal, ¿no? No de manera personal, como lo hacen en España con Morata. Cuando fue a Madrid a celebrar el título de la Eurocopa, dijo que en España era el lugar donde mejor se vivía, pero luego, el día después, dice que en España es donde más críticas hay. No, bueno, Claudia, es que el futbolista muchas veces... No, 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 es contradicciones. A veces el futbolista decide, y seguramente le va a ir bien, como le ha ido bien en España, aunque no lo reconocen, y tu amargura se nota de manera inmediata. Por eso digo que no lo tratan bien en España, ¿no? Porque si le preguntamos, por ejemplo, a Juanjo, yo te aseguro que Di María quiere jugar en Rosario, y ha decidido no jugar en Rosario por factores externos. Seguramente por eso Morata quería jugar en España, pero por el contexto dijo, mejor me voy a Italia, acá me critican, pero no se meten conmigo. Es que, Mariano, yo no estoy diciendo que Morata sea mal jugador, ni que me caiga mal Morata. Estoy refiriéndome a sus declaraciones. Porque Morata en cada equipo que ha jugado, cada equipo que ha jugado, tanto en España como en Italia, etcétera, etcétera, ha llegado y ha dicho, ha sido mi sueño, toda mi vida he soñado con vestir esta playera. Entonces, a mí la gente veleta no me gusta. Pero los sueños se evolucionan, Claudia. O tú sueñas lo mismo cuando tenías cinco que ahora, o vas teniendo más sueños. Pero bueno, eso es aparte del calcio. Eso es aparte del calcio. Fin de un equipo. No sueño con ser de 28 equipos. Claro, claro, pero tú no eres futbolista profesional. No, no, no. Tú no eres futbolista profesional. No, no, no. Es futbolista profesional. Ojo, ¿eh? Tú puedes declarar fuera de la cancha una sarta de mentiras o verdades. Pero lo más importante es lo que hace en el terreno de juego. Hoy porta la playera del Milán y hoy está bajo el mando de Paulo Fonseca, un entrenador que yo lo quiero ver porque con el Lille lo llevó al cuarto puesto en la Ligue 1. Yo era un fan de Stefano Pioli. Pero, pero, quiero ver qué pasa con Paulo Fonseca como entrenador y cómo puede potenciar a futbolistas como Álvaro Morata, que está más que probado. Si afuera declara que le gusta la pizza y después dice que le encanta la comida española, Álvaro, sé feliz, papá. Sé feliz. Yo quiero que tú en la cancha respondas con goles. Te diga lo que quieras. Por lo que declara que te gusta más la pizza que la paella. Y si después dices que la paella más que la pizza, es tu perro y tú lo bañas. Claro, ¿sabes el problema? Que si a Álvaro no le gustan las comparaciones, por lo que él ha argumentado en algunas entrevistas, le van a comparar con el Lautaro Martínez del Inter. Que, por cierto, también lo tenemos hoy aquí en Fox Deportes. Es partidazo también. Pero si no le gusta Morata las comparaciones, con Lautaro pierde mucho, ¿eh? Con Lautaro Martínez pierde mucho, Juanjo.